Durante este fin de semana la empresa Aguas de Barranca Bermeja llevó a cabo algunos recorridos por las más de 35 obras que se encuentran en ejecución con el fin de verificar su avance. Estas obras se realizan en diferentes barrios de las siete comunas del distrito. Son más de 35 obras que en este momento estamos ejecutando. Comenzamos en el barrio Aguas Claras, allá en el barrio Aguas Claras, donde estamos trabajando fuerte con todo un tema de alcantarillado. Por décadas una intervención que se está haciendo en ese sector, lo mencionaban los habitantes del sector, que era un sector totalmente olvidado. Y hoy Aguas de Barranca Bermeja, gracias al apoyo del señor alcalde, logramos con recursos de regalías intervenir en ese importante proyecto para Barranca Bermeja. Y así de igual manera estuvimos en la comuna número 4. Estamos cambiando totalmente las redes de la comuna número 4, toda la red principal, que abastece del servicio de agua potable a los diferentes barrios de la comuna número 4. Entre los barrios visitados se encuentra la península, en el que se están realizando labores de cambio de la red de alcantarillado pluvial. Para la península, todo lo que es el alcantarillado pluvial, una afectación en la vida y a consecuencia de eso, nos vimos en la necesidad de hacer un cambio total de todo lo que tiene que ver con ese alcantarillado pluvial. Estuvimos en el barrio Boston también, alcantarillado pluvial también y sanitario en ese sector y en el barrio Kennedy. Y estuvimos de igual manera en el barrio Tierra Adentro, que ya terminamos esa obra y hacemos el recorrido también por el barrio Las Torres. Estamos en los diferentes sectores y concluimos en el 22 de marzo, que fue una obra que ya comenzó, que también es de demasiada importancia para Barranca Bermeja, este sector del barrio 22 de marzo. Aseguró el gerente de la empresa que estas visitas también se realizan con el fin de tener un acercamiento con los habitantes de estos barrios, quienes se ven beneficiados con estas obras. No solamente es ir a hacer la supervisión, control, seguimiento a los contratistas frente a las acciones que vienen adelantando, sino también hacer una interacción con la comunidad. Es importante que la comunidad nos cuente cómo va avanzando la obra, qué observaciones tienen, qué recomendaciones nos pueden brindar, porque en últimas lo más importante es que estas obras son de la comunidad y necesitamos que queden en total funcionamiento estas obras, que los recursos se inviertan de la mejor manera y el control social lo ejerce la comunidad. En ese sentido estamos trabajando y nos ha ido muy bien con la comunidad. Algunas observaciones las hemos atendido y de esa manera vamos fluyendo de manera positiva para que las obras queden en total funcionamiento. Por último, Carlos Vázquez, gerente de la empresa, habló acerca de los recursos invertidos en estas obras. Estas fueron las conclusiones de las visitas realizadas por Aguas de Barranca Bermeja a las diferentes obras que adelantan en el distrito. Gracias.